La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación de una recta. Y para hallarlo se puede despejar Y y encontrar la pendiente multiplicada al X. O también cuando el X y el Y están en el mismo lado de la igualdad, se recomienda este otro método. Primero va el menos, arriba va el que le acompaña al X que es 1 y debajo va el que le acompaña al Y que es menos 2. Menos con menos, más. 1 entre 2 queda, ¿verdad? O sea, 1 medio. Y esta sería la pendiente, 1 medio.